Bueno, yo pienso que eso tal vez es falta de información con doña chica, ¿verdad? No sé, no le contaron, ni nadie pues le informó de esto. Chica, muchas personas solo una vez. Sí, solo una vez, si ya hay un tema. Así que doña chica, yo le voy a decir algo, no se enoje, porque se puede enfermar y va a salir peor la cosa. Como ya ellos, pues pongamos, ya son nietos, como le digo yo a cualquiera, ya los nietos ya no es igual como los propios hijos. Los propios hijos, usted los manda, usted manda a hacerle mandada. Y a los nietos, los nietos, si ellas quieren le hacen el favor a uno y si ellas no quieren no hacen el favor y total de que uno ya no hay ya decir que uno los manda. El papá puede decir, es como estos patos, pues él dice, ahí lo manda y le enseña a hacer oficio. Pero como a veces que ellos quieren y a veces que no, sí. Entonces uno, como son nietos, no les puede pegar uno, no les puede decir, entonces es, como le digo a la mamá, la mamá, vos tenés que corregir tus patos para que ellos salen adelante, le digo, es que corregir, llamar la atención. Aunque uno no le pega a mí, yo a mis hijos, en mi casa no les pegue, no les llamaba la atención. Yo, cuando les doy sus desayunos, no les llamo la atención yo a ellos. Y gracias a Dios, pues, todos saludos buenos. Bueno, entonces, ay, todo dura la cosa, entonces, Valerio, hay que ver cómo se ajusta el pisto para la luz. Sí, porque imagínense si ellos están como exigiendo ese dinero. Ay, uno no se siente bien ya así. Ay, no, pues, eso se siente. Porque ya uno está con aquello que, bueno, un rato menos me van a quitar la luz y nos quedamos en lo oscuro. Deberían de hablar con ellos, pienso yo, para llegar a un acuerdo. Y que no la quiten, porque si les quitan la luz, les van a hacer un daño. Hable usted con ellos. A veces pienso yo que el papá como que tiene un poquito más de autoridad y aclarar más las cosas. Porque eso no es pelear, eso es doblar. Pues, eso, según lo que ellos digan, porque ellos tienen que saber eso, decir esto y esto. Y casi yo les voy a decir que, porque si nos quitan la luz y que quieren nosotros, no tenemos luz. Y a veces la luz, ya les hablamos y eso ya tenía que ver con ellos, ¿verdad? Bueno, yo miro coña chica, está bien molesta. Una, porque su casa, pues, hoy todo lo que tenían ahí, digamos, en otras palabras, ustedes estaban ahí como posando en sus cosas ahí. Sí, posando estábamos ahí, más que todo. Como la casa era de la finada. Pero, ¿qué tal, doña chica? Miren, pues, ahí hay otra cosa. También el corredor de la casa es grande. Ahí, pues, se puede poner lámina y forrar un pedazo aquí el corredor y ya les caben varias cosas también. Ah, sí, también, sí. Sí, pues, si es que no hubiera cómo volver a... Pero hubiera facilidad. Ajá. Pero como no hay facilidad... Porque dos líos de lámina, ¿cierto? Eso se va ahí. Sí, dos líos. Y dos líos de lámina son como dos mil quinientos por ahí. Ajá. Entonces, más, si le quieren poner, que son tres líos con esto. Sí, tres líos, pues. Estamos hablando de dos mil quinientos, tres mil, casi como tres mil ochocientos. ¿Cuánto cuesta el lío ahora? Vale mil doscientos y colita, no me acuerdo bien, bien cuánto, pero vale más de mil doscientos el lío. ¿Vayan dos? Serían dos mil, como dos mil quinientos. Más otros mil dos, tres mil... Como tres mil doscientos. Si vale mil doscientos. Como tres mil setecientos y cincuenta. Sí, como tres mil seiscientos. Más palos, se van más de cuatro mil que chavos. Ah, sí. Es fácil decir, armar una, pero... Cuesta usted. ¿Quiere dinero? Sí. ¿Quiere dinero? Deber una caja que lleva piso. Lleva piso, pues. ¿Lleva piso? Bueno, tranquilos, ahí no se molesten. No quiero que al rato vaya a estar mala de los nervios y todo eso. Tranquila. Sí. Dios sabe qué va a pasar. Así es. Ajá, así que... Tenemos que estar conformes. Sí. Porque Dios... Es que, como decía al principio, va que... Si uno tiene una casa, la vuelve a llenar segurito. Sí. Y si hace otra, le vuelve a llenar. Saber de dónde saca tanta cosa uno, vamos a leer. Sí. Bueno, mira, uno ya... Ya estuvo manejando ya. Es torcido uno siempre. Por el sacrificio ahorita. No va a estar preguntando. Ahorita... Se robaron mi bicicleta. ¿Ah? Para llevar mi bicicleta. ¿Le robaron su cicle? Sí. ¿De dónde y cuándo? Allá, cuando jugaba treleña, yo... Hasta la montaña, yo crecí, ya no estaba mi bicicleta. Ah. ¿Se quedó con el tercio? Me quedé con el tercio de leña, allí todo hecho. Sí. Hoy no tengo ni para salir, como dijo, a treleña. O para hacer mi negocio por arriba. Déjenme salir para hacer mi negocio. Sí. Ay, me quedé sin... ¿Qué? Nada, mire usted. Está dura la cosa, Valeria. No, mire usted. ¿Usted no la vieron ahí, que no había gente? Muy lejos, la dejó de plan. Yo la dejó de distancia larga. Eso fue. Como de tres, dos tiros o tres tiros. La hubiera metido entre el cañal, mejor no... Yo me metí hasta... Como de orilla, ya no hay cañal. Me metí. Me metí. Sí. Mejor la hubiera escondido entre el cañal. Sí, la hubiera escondido, pues. Ahí no la mire. Pero como hay bastantes que dejan su bicicleta así, en la pura calle, sin morir lo dejan, hombre. Hasta motos dejan su... Van a ser reina. Pues vieron, Valerio, que... Eh... Yo, como le dije el otro día, creo que ni lo dije en cámara, pero sí, yo tengo intenciones de darle uno de sus días de trabajo. Usted sí, ya se lo dije tras de cámara. Sí. Que lo voy a estar apoyando en algo para que usted se ayude, pues. Sí. Está bueno. Les cuento que... Que yo ya le he dado sus jornales y le he estado pagando, dependiendo, verdad, cuando es solo hasta un rato ahí a medio día. Sí. Sus 65, es un poquito más tarde, yo le pago 70 a él. Uh-huh. Y esa es una forma como usted se ayude. Pero no tenga pena, voy a ver cómo le... Le consigo otros sus días por ahí. Está bueno. Y yo le voy a estar echando la mano porque les voy a decir algo y lo voy a decir enfrente de él. Trabaja así, honesto. Le aseguro que, y se lo dije a usted, mejor que cualquier muchacho, Valerio. A pesar de la edad. Lástima que las empresas no saben valorar el trabajo de una persona como él. Porque miren los días que le he dado trabajo, me he dado cuenta que hace unos trabajos bien aseados, bien bonitos. Y no anda con aquello de que, ya me voy porque ya es tarde, no. Muy responsable. Entonces, yo he decidido que cualquier trabajito que yo tenga, ahí lo voy a estar jalando. Ajá. Lástima que no tiene teléfono para estarle llamando. Hombre, no tengo ahí teléfono. Ajá. Bueno, vamos a hacer algo entonces a lo que venimos porque si no se nos va a acabar el tiempo. Queremos agradecer a una persona que nos pidió hacer esto por usted. Sí. Y a la vez, pues, decirle feliz día del cariño a usted, a doña chica. Eso es del cariño. Y, pues, tranquila. Venganse para acá, doña chica, porque ahí no se mira. Eh, la verdad que, ahí pues, me siento un poco, así no sé cómo de ver a doña chica molesta, pero, ánimo, doña chica. Y pídale a Dios. Dios sabe que va a pasar. Sí. Ajá. Y... Claro. Y en Valeria igual, tranquilo, pónganse de acuerdo. Solucionen eso con sus nietos para que no les quiten la luz. Pues así vamos a... Ajá. Y, Mario, vamos ahí. Cuéntanos. Sí. Porque... Hoy llegó la bendición para don Valerio, mira. Ajá. 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 Ahí va a sacar un regalón la Mari. Ajá. Lo que le gusta a don Valerio. Ajá. 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 por que le mandó pues su regalo del día del cariño ah que bueno ah él mandó verdad regalo como ayer no se lo pudimos enseñar hoy si uno dos y tres gracias gracias a esta persona pues la verdad es que mucho que me han mandado este sentadito pues gracias a Dios es una buena persona y Dios quiera que Dios le ayude a él o ella a los ricos gracias don Enrique que aquí están ellos aquí lo que ustedes me mandaron un sentadito pues aquí lo tengo la mano gracias que usted me mandó su sentadito como dijo el dicho a mi ya no me dan trabajo que me significa ya no le dan a uno le daba pero por gracias a Dios que por ahí vamos a conseguir dos días dos días por ahí por aquí así en las partelas así todo lo agradezco y que fue lo que paro pues no están mis días que vamos por allí cuando él tiene me da a él y gracias a la eso también porque porque legalmente que vamos a comer porque si no trabajamos no comemos aguantamos algo algo voy a ganar como él igual dice tenía pocos pero no aguantamos hambre así le agradezco mucho pues esa es la verdad que me ha mandado ese dinero pues le agradezco mucho y Dios quiera que siga adelante que Dios que le ayuda con sus trabajitos que bueno así que amigos vamos a dejar este video por acá ya por el tiempo se nos está acabando y pues vaya que no dijo que fue una que fue una muchachona sino mire ahí está una chica ahí le saqué risa a una chica estaba bien enojada sí porque me lo han dicho gracias a una muchacha que le mandó bueno y eso qué comparto yo nunca fui celosa nunca fue celosa bueno entonces gracias amigos gracias familia por bendecir la vida de don Valerio y su familia también nos despedimos de un video más creo que nos despedimos de este video más y hasta la próxima hasta la próxima